De acuerdo a la escritora española Gregorio Marañón, por mucho que avance la ciencia, siempre tendrá por delante un mundo infinito de misterios. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué misterioso caso se acercará hoy, Ignacio. ¿Viste cómo tengo la poesía hoy alta? Bueno, pues, démosles la bienvenida al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigios. Doctor Apolo, esos círculos extraños acabaron con mi esposo, con la tranquilidad de mi familia y con la mía. Ayúdeme, por favor. Desde los 13 años persigo esta causa. ¿Por qué habría de detenerme ahora que estoy tan cerca del final? Doctor Apolo, necesito salir de ahí lo más pronto posible. ¿Por qué has cambiado tanto? Si tú nunca fuiste así. Doctor Apolo, ayúdeme, por favor. Lupita, ¿cómo está usted? Pues, doctora, pues muy mal, aquí con muchos problemas. Usted verá, hemos tenido últimamente muchos problemas. Somos dentistas, tengo 30 años de casados aquí con este señor y resulta que últimamente pues hemos tenido muchos problemas. Nos fuimos a vivir a un lugar en el Estado de México, en Tlapanaloya, y ya tenemos como cinco años. Nos planeamos nuestra vida tranquilas allá, vivíamos anteriormente en el Distrito Federal y ahí atendíamos. Ahora nos fuimos para allá, un amigo nos dejó su plaza y estamos ahí, somos los dentistas del pueblo. Muy bien. Ahora, hace unos meses, bueno, cuando nos casamos, yo conocí a mi esposo, le gustaba mucho el tema de los extraterrestres. Me sigue gustando, me sigue gustando igual. Sí, te sigue gustando. Pero cuando nos conocimos yo accedí, yo le apoyé todo el tiempo en estos casos. Pero ahora ha estado ya, se ha enloquecido con este tema, se ha enloquecido y con... No es locura, no es locura, perdóname, pero no es locura. Espérese un momentito, deje que ella me explique. ¿Por qué dice usted que se ha enloquecido? Doctora, porque hace unos meses aparecieron unos círculos allá extraños y desde ese momento él ha cambiado tanto... No son extraños. ...que ya no tengo esposo, ya no tengo marido. En la noche... No, ahí está, sí, pero no... Espérese un momentito, deje que ella me explique. Ven. Me acuesto sola, me levanto sola porque él se la pasa toda la noche queriendo grabar a quienes hicieron los círculos, a los no sé qué cosas. No, un momentito, ¿de qué círculo usted me habla? ¿Qué tipo de círculos? Pues unos círculos que aparecieron allí en el poblado, toda la gente habla de ellos. Como los círculos esos que son como agrícolas, que aparecen en los campos de avena, de trigo. Exactamente, exactamente. Yo no estoy ajena a eso porque toda la vida lo he oído hablando, toda la vida me está... Mira, ven a ver la televisión, mira, ven acá. Todo el tiempo me está queriendo ver eso. Yo lo apoyo, pero yo no creo realmente en todo eso. Él sí. Y entonces se la pasa toda la noche con sus cámaras allí haciendo vigilancia, queriendo cachar a estas personas, estos seres, yo no sé qué. Yo tengo que atender su consulta, tengo que trabajar el doble y no puede ser, doctora, porque ya estoy harta de todas estas cosas. Y usted verá, yo le traje un video de todas estas cosas para que usted vea hasta qué grado ha llegado. ¿Sí? Vamos a ver estas imágenes, por favor. En ese cuarto nunca nos deja entrar. Entonces yo entré el otro día, me llevé la cámara y dije voy a grabar a ver qué tanto se mete a estar haciendo. Y ahí vemos unos ovnis, hay pegostitos que va a hacer y cosas para armar. O sea, de todo tiene. Libros, miren de libros. Y a través de los años no solamente fue un interés, no fue un hobby, ha sido una pasión para él este tema de los extraterrestres. Claro, y ahorita está obsesionado con todo eso de los círculos que apareció, porque inclusive se fue ese día, dejó la consulta toda botada, salió con su cámara corriendo a grabar todo esto que apareció allí. Y los pacientes lo dejó con la boca abierta y a él no le importó la profesión ni nada, él salió corriendo. Mira. Bueno, pues le toca a usted responder, señor Leonel. Primero le puedo reclamar, doctora, ¿cómo se mete a mi cuarto? ¿Cómo te metes a mi cuarto? ¿Sacas mis cosas que tengo yo ahí guardadas? ¿Todo eso? ¿Todo es material de investigación? Sí, pero bueno, con el permiso eso se lo puedo responder yo a usted, pero inmediatamente y facilito. Este señor es su esposa. Es mi casa. Lleva 30 años casado con usted. Esa es su casa también. Y no existe la privacidad entre marido y mujer. No, no, no. Lo que me molesta, lo que me incomoda, doctora, perdóneme, pero es que saque mis cosas en la televisión. Eso no me agrada. Sí, pero es evidencia para que usted me ayude, porque yo vengo por una ayuda para usted, porque él no quiere irse de ese lugar. No, ella tiene que preparar sus cosas y así lo preparó. Así que, ¿cómo responde? Ella quiere vender esa casa y quiere regresar al jefe y que usted le ayude con los pacientes de dentista, porque ella no puede más. Bueno. Claro, porque yo todo el tiempo trabajo y trabajo y él sí, por acá, haciendo sus COVID y todo. Lo acaba de decir, doctora, tiene esto, tiene del día 19, 20, 21 de marzo, apenas. No, de hecho, toda la vida, pero ahorita está obsesionado ya con esto, doctora. Sí, sí, esto que he dejado yo las cosas. Pero es que esto apareció a escasos siete minutos de la casa. Entonces, yo fui, yo pasé, fui al consultorio en la mañana. Sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, doctora. Yo no estoy en desacuerdo con eso, que tenga su hobby y todo eso. Sí, pero voy a seguir. Pero no a tal grado que se desentienda. De que interrumpa su vida diaria, se entienda. Sí. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Yo paso, veo una cantidad de gente inusual en un campo de avena. Dice, ¿qué pasó? Me seguí al consultorio. Llegué y entonces una persona que llegó ahí me dice, ¿ya viste lo que apareció en el campo de avena? Le digo, ¿qué apareció en el campo de avena? Yo me imaginé alguna cosa terrible, fea. Sí, un homicidio, una cosa terrible. Exactamente, yo pensé eso. Toda la vida ha estado esperando esa presencia. Yo ya le dije, el día que yo desaparezca, entonces te es porque te llevaron. Ajá. ¿Qué es burro? Desde los 13 años, yo desde los 13 años vi cosas que no se podían manejar con tecnología. Yo voy a cumplir 59 años. Entonces, mucho tiempo. Ahora ya hay cosas que se pueden trucar muy fácilmente. Fácilmente para quien lo sabe hacer. El tiempo que yo vi todo esto, no se podía. Sí, a partir de eso empecé yo a investigar. Todavía no existía el internet. Entonces era todo con libros. Por eso he acumulado esa cantidad de libros. Sí, no para que se moleste. Pero voy, regreso y entonces me detengo en el coche, me asomo y lo que veo yo es un círculo de 15 metros, doctora. Sí, sí, pero eso lo he visto también en la televisión y todo. Sí, pero no es lo mismo. Vamos a hacer algo. Déjeme tomar un corto receso. A la vuelta, yo quiero que usted me explique qué fue lo que usted vio y por qué le impresionó, si fue que le impresionó. Ajá, mucho, doctora. ¿Y qué significa esto para usted? ¿Qué piensa usted puede significar esto para el mundo? Y hasta yo voy a compartir con ustedes cierta información que ha llegado a mi conocimiento y como les he prometido antes, cuando yo me entere de cosas que considere serias y concretas, las voy a compartir con ustedes. Regresen con nosotros después de este corto receso. Tengo información confiable de una fuente sumamente confiable de la existencia de estrategias. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Usted me estaba dando la respuesta de qué fue lo que apareció allí, pero antes de seguir usted con su respuesta, quiero invitar a la sala a un experto en investigaciones paranormales, en el tema también de los extraterrestres, un amigo de caso cerrado, Marco Barraza. Para que esté con nosotros durante el caso y podamos comentar, porque él tiene extenso conocimiento de este tema. Bienvenido, Marco. Gusto verte de nuevo. Un gusto estar por aquí nuevamente. Ok. Entonces, me explicaba usted, Leonel, que se formó toda una habladuría en el lugar, usted fue al lugar y vio un círculo de 15 metros. 15 metros, sí. Ok. De pasada, inmediatamente me detuve, vi, me fui a la casa, me cambié, porque dije, yo me tengo que meter ahí porque no voy a estar desde la carretera tomando. Entonces, me metí, me cambié, me traje una cámara y me metí hasta el fondo ahí a hablar con la gente, porque una cosa es llego y me asomo y veo y digo, ah, pues es un círculo, qué bien. Ya no va conmigo, doctora, son muchos años de estar en esto, para que cuando aparece una cosa así, yo la deje pasar por desapercibida, no tiene sentido. No, claro, usted tiene que examinarla más cuidadosamente. Yo traje, yo traje el video que tomé ahí, si hubiera forma de que lo viéramos. Claro que sí. Sí, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en la Vega, en Tlapanaloya, en Quisqueac, Estado de México. Estamos con el dueño del terreno en donde aparecían los círculos. ¿Cómo fue que te enteraste tú de esto? ¿Quién fue quien te dijo? ¿Tu papá me decías? Sí, vinieron a recoger pastura para los animales. Cuando se percataron como a las 7 de la mañana, apareció un círculo extraño. Las varas estaban dobladas completamente, incluso cuando vinimos todavía tenía hielo arriba, había helado, tenía esgacha de hielo. Y pues ahorita se ve que se está recuperando poco a poco la planta, porque cuando uno la aplasta se truena. Aquí, por ejemplo, vamos a tratar de ver lo que es la planta abajo, realmente la planta en usted. ¿Sí? Miren. Sí, está verde y sobre todo, miren, está acostada. Ahora estamos viendo cómo levantan las ramas y no están quebradas, están dobladas. Además, sí, además, no están dobladas en una línea recta. No. En sí la rama, en su forma, da una curva. Sí. Da una curva. No, no nos explicamos qué es lo que sea. Y eran dos círculos. ¿Son dos círculos? Tres. Eran tres. Son tres círculos que aparecieron. Tres. Tres círculos de 15 metros, sí, y dos de tres, casi unidos. Esto apareció de viernes a sábado. La persona dueña del terreno había mandado a cortar esa avena el viernes, nada más que el trabajador no llegó y no la cortó, se quedó ahí. Entonces, cuando yo llegué, grabé, hice todo esto, inmediatamente después apareció en el periódico, sí. Ignacio, acércame. ¿Apareció en qué periódico de México? En el periódico. Esto es el Universal del 23 de marzo. Yo estuve ahí el sábado. El 23 ya fue el miércoles. Ahí se ve la gente metiéndose al círculo. Entonces, no es... Ahí estamos viendo las imágenes del periódico en las pantallas. Aparecen círculos en predios de Tlapanaloya. Ahí es donde vivimos, doctora. Eso está a 70 kilómetros del Distrito Federal. Ok. Por eso me salí yo del Distrito Federal. Bueno, ahora dígame una cosa. Como estudiante de estos temas, como una persona que tiene un interés extenso a través de los años, ¿le parece a usted que estos círculos son genuinos? Porque se ha probado ya en cientos de otros documentales que han habido algunos de estos círculos que han sido creados por el hombre. Sí. Por farsantes que se molestan y tienen una técnica muy específica con una tabla. Exactamente. Que crean estos círculos. ¿Qué le parece a usted? Este en especial, este en especial yo creo, según lo que yo vi estuve, la información que recabé en el sitio, y un detalle que me di cuenta, yo grabé una parte con una cámara pequeña, con una tarjeta. Esa cámara yo siempre, ya es una costumbre mía cargar esa cámara con la pila a full, siempre. No dejo que se descarguen, estoy en la última rayita, no. Siempre la traigo a full. Y como es pequeña la puedo traer en el bolsillo, en el coche, como sea. Yo me metí al círculo, grabé, ahí estoy viendo la grabación. La mayor parte de esta grabación se hizo con esa cámara. La tuve que terminar con una cámara de 8 milímetros porque la batería se murió. Se descargó. Totalmente. Que es algo que ocurre típicamente, Marcos. Típico, exactamente. Correcto. Es muy frecuente, exactamente. En áreas donde hay... Explícalo un poquito. Donde hay estas apariciones, como bien usted dijo, doctora, los llamados agrogramas o agroglifos, Crab Circles, como se conoce, hay toda una casuística en torno a estas figuras que son fantásticas, realmente son extraordinarias. Si hay algún tipo de artista detrás de todo esto, el tipo debería ser un Picasso, francamente. Y debería salir al público a decir, yo soy el autor porque debería tener todo un reconocimiento. Claro. En el caso de los círculos de Trapanaloya, como nos dice acá el demandado, hay todo un tema. Los mexicanos en este momento están metidos investigando este caso, ya que hay varios elementos acá que hay que analizar cuidadosamente. El primero de ellos es que esto apareció el 19 de marzo, justo coincidiendo con el mayor acercamiento de la luna al planeta Tierra en 20 años. Exactamente. Eso es un elemento muy interesante. La superluna. Sin embargo, el caso todavía está en análisis. Hay que analizar el suelo, hay que analizar las espigas, hay que analizar a todos los testigos, hacer las entrevistas del caso, pero siempre hay una fenomenología similar, principalmente en Inglaterra, que imagino que un poquito más adelante vamos a... La vamos a conversar. Sí, y vamos a algo. Estos círculos lucen muy simples. Exactamente. Pero hay algunos que son sumamente espectaculares. Exactamente. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta les voy a revelar lo que he descubierto, como les he dicho siempre, cuando yo descubra información que considero información seria, la voy a compartir con ustedes. Lo vamos a hacer después de este receso y Marco también hará sus comentarios. Tengo información confiable de una fuente sumamente confiable de la existencia de extraterrestres. Regresamos después de este corto receso. Este viene siendo como el índice de los documentos que fueron revelados por el FBI. Y, pues sí, hay pruebas. Hay nueve cuerpos de extraterrestres en posesión del gobierno americano. Un saludo de parte de Luni y Emanuel para la doctora de Caso Cerrado, Ana María Apolo. Estamos de regreso con este caso de Lupita y Lionel, donde Lupita le exige a su esposo que se muden del lugar donde están viviendo, regresen al DF y resuman su vida normal, su práctica de dentista, ambos son dentistas, y que él abandone la investigación que está haciendo en este momento con respecto a los círculos que aparecieron el 19 de marzo en, ayúdame con el nombre. La Panaloya. La Panaloya en México. Y que están siendo investigados como un fenómeno de estos que está relacionado con extraterrestres. Pero antes, les prometí de darle una información. Doctora, doctora, ¿me permite? No, 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 espérese un minutito. No vaya a pensar usted por un instante que a mí se me ha olvidado su demanda. Y que para mí no es esencial y primordial. Pero voy a compartir ahora mismo con el público algo que prometí hace un tiempo. La información llegó a mis manos, la investigué, es confiable, y creo que es justo que la comparta con todos porque siempre he dicho, lo voy a hacer. Bueno, pues salió hace muy poco, y les voy a enseñar para que lo vean. Esta es, este viene siendo como el índice de los documentos que fueron revelados por el FBI de los Estados Unidos. Ahí están viendo, y lo pueden buscar en la Internet, esta es página oficial del FBI. En esa, entre las páginas que van a descubrir ahí, van a descubrir un reporte que se hizo en el día 22 de marzo del año 1950. Ahí lo tiene, y les voy a decir, dice, un investigador de las Fuerzas Aéreas ha acertado que tres planetas, que tres naves voladoras han sido recogidas en Nuevo México. Son circulares en su forma, tienen el centro levantado y tienen 50 pies de diámetro. En cada una de estas naves espaciales encontraron tres cuerpos, con forma de humanos, pero de tres pies de altos, vestidos en una tela metálica, muy finita, con una textura como si estuvieran, como si fueran pilotos de las Fuerzas Aéreas. En otras palabras, señores, hay nueve cuerpos de extraterrestres en posesión del gobierno americano desde el año 1950. Todas aquellas especulaciones que se hacían, que la gente se preguntaba, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿se habla pero no hay prueba? Pues sí hay prueba. Hay nueve cuerpos de extraterrestres en posesión del gobierno americano. Ese documento, doctora, que usted está comunicando en televisión abierta al mundo, efectivamente, va a reescribir por completo el fenómeno. Es parte del proceso de desclasificación del Federal Bureau of Investigation del FBI. Y ese documento está indicando que un agente, denominado con el seudónimo de Guy O'Tell, es dirigido al John Edgar Hoover, fundador del FBI, en 1950. Es un documento oficial que requiere todos los lineamientos oficiales para estar publicado hoy por hoy en el website del FBI. Por eso lo comparto con ustedes y creo que es el momento de hacer así. Doctora, yo no me aparto de que sean cosas y fenómenos que estén existiendo, pero a mí estos círculos malditos me han echado a perder mi vida. No, no son malditos. Sí, por eso me quiero salir de ahí, doctora. Me hizo que se me ayude. Vamos a invitar a Lázara Milagro, nuestra investigadora psíquica, psicoanalista psíquica, espiritual. ¿Cómo estás, Lázara? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Has estado escuchando? Sí. ¿Has pensado alguna vez en este tema? Bueno, varias veces he pensado en este tema y he leído un poquitico sobre este tema, pero no soy ni la cuarta parte de lo que es el Señor. Bueno, pero yo no estoy contando con tu conocimiento en esa materia. Estoy contando con tu habilidad, que es otra cosa. ¿Qué sientes? ¿Qué te dice tu regalo? Para mí son cosas sumamente majestuosas, impresionantes. Algunas siento que pudieran ser hechas por humanos, pero a la vez hay algunos que no tienen explicación, que no hay cómo decir cómo se hicieron. Entonces me parece que tiene que ser que hay vida extraterrestre entre nosotros, que están haciendo esto. No es que están viniendo de otros planetas, están viviendo entre nosotros. Muy bien. Eso es lo que siento. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta vamos a ver evidencia nunca antes vista en un programa de televisión sobre estos círculos que realmente yo creo nos va a impresionar. Y entonces después que ya veamos estas imágenes, quiero ver qué te dicen tus seres de luz. Regresamos después de este corto receso. Usted no se preocupe que estoy pendiente de su demanda. Yo soy muy preocupada. Usted tranquila, que yo ante todo, yo ante todo, señora, soy árbitro de esta sala. ¿Sí? No, no, tranquila. Soy árbitro de esta sala. Usted tranquila. Regresamos después de este corto receso. Receso. Vamos a hablar aquí, amiga. ¿Ves? Estos son unas cosas que para pensar que un ser humano las pueda haber hechas. Acá hay mucha matemática, mucha geometría, astronomía también. Acá hay muchas cosas que alguien o algo nos está tratando de... Vea usted eso. ¿Qué es esto que estamos aquí? Un objeto sobrevolando los campos. Caso cerrado. Caso cerrado. Estamos de regreso con este caso donde sé que la demandante está sumamente preocupada. No se me olvida su demanda. Por favor, un poco de paciencia. Y también abra un poco su corazón y veamos un poco esto que estamos hablando, que son cosas que son cosas que son. Que nunca antes se han hablado de un programa de televisión que trata los temas con seriedad, con evidencia. Vamos a ver estas imágenes. Les voy a decir quién preparó estas imágenes. Esta mujer, que se llama Suzanne Taylor, es una mujer que estudia a fondo estos agrogramas. Cabe notar que ella era actriz antes, pero luego se convirtió en directora y investigadora de estos círculos agrícolas. Y aquí hay un compendio de estas imágenes. Estos son unas cosas que para pensar que un ser humano las pueda haber hechas. Algunas de estas figuras tienen más de 400 metros de longitud. Aparecen principalmente en la noche. En la mañana la encuentran los farmers, los agricultores. Duran muy pocas horas, ya que los mismos agricultores no quieren que los curiosos entren a sus campos. Esto representa muchas pérdidas. Pero mire las dimensiones, doctora. No. Esto no puede ser hecho con sogas y palos, como dicen algunos, que pueden ser por gente juguetona que está haciendo bromas. Y si lo están haciendo deben revelar quiénes son. Evidentemente. Porque tienes toda la razón, son grandes artistas. Exactamente. Hay toda una serie de cosas que estudiar en función a esta interpretación de estos círculos. ¿Qué cosas son? Son mensajes, son signos. Acá tenemos que entrar al campo de la semiótica, de la semántica. Interpretar qué cosas nos están diciendo estos símbolos. Acá hay mucha matemática, mucha geometría. Astronomía también. Acá hay muchas cosas que alguien o algo nos está tratando de decir. Se están tratando de comunicar con nosotros. Nos están advirtiendo de algo. Estos son signos. Estos son señales. Y hay que saber reconocerlas, pero analizarlas en primer lugar. Lo más importante. Y mira cómo aparecen por todas partes del mundo. O sea, no están en una sola área. Es a través del mundo entero. O sea, que el mensaje realmente viene con deseo de ser comunicado. Hasta en Japón, en China, se han encontrado principalmente en campos de avena, campos de maíz, en campos de flores. Háblame un poquito de lo que hizo Carl Sagan hace unos años con uno de estos... Exactamente, doctora. Yo sé que usted es una persona que busca las evidencias y quiere algo concreto específicamente. Yo le he preparado un video, doctora, que va a ilustrar perfectamente... Ok, espérate entonces. ¿Qué cosa es eso? Ve usted eso. ¿Qué es esto que estamos aquí? Un objeto sobrevolando los campos. Hay muchas denuncias en referencia a esos objetos que sobrevolen los campos. Ese es un rostro tridimensional que apareció. Pero es como una cara. ¿De quién es esa cara? Muy cerca al observatorio de Chilbolton, en Oxfordshire, en Inglaterra. Es un rostro tridimensional muy similar al rostro de Sidonia en Marte, ubicado por la zona web. Como si fuera el rostro de Cristo. También apareció hace muy poco una figura tridimensional similar. Pero me gustaría un poco entrar a ver de dónde pueden proceder estos círculos. Históricamente, ¿de dónde podrían salir y cómo llegamos a estas figuras? Ok, Lázara, ¿has tenido algún...? Doctora, me parece que es hecho por humanos, pero humanos ultradimensionales. O sea, los que pudieran venir de otros planetas, de otras capacidades que no son las nuestras. Y están viviendo entre nosotros. O sea, ¿tú me estás diciendo que tus sientes o tus seres de luz te comunican? Que entre nosotros hay personas que lucen humanos, que actúan como humanos, que quizás no podemos detectar de otra manera que no fueran humanos, pero que no lo son. Así es. Esa es una teoría fantástica. Increíble. Si usted alguna vez ha pensado en este tema, si ha visto algo inexplicable, si en su casa se para un reloj o hay un problema eléctrico, no se vaya y siga con nosotros en este programa después de este receso. Y usted no se me preocupe, señora demandante, que su demanda no se me olvida ni un instante. ¿Está preocupada, angustiada, doctora? Regresamos en un instante. Te vengo a decir la verdadera razón. Lo asesiné a una persona. ¿Pero por qué? Estaba cerca al campo donde apareció el círculo. En agosto del año 2001, apareció justo al lado del observatorio de Chilbolton, en Hampshire, Inglaterra, uno de los aerogramas más fascinantes hallados. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su compa Roberto Tapia y quiero mandar un saludo especial para Caso Cerrado. Ana María Polo, que cumple 10 años. Caso Cerrado. Caso Cerrado. Regresamos con el caso de Lupita y Leonel, un matrimonio de 30 años. Ella demanda a su esposo y le exige que regresen al DF, que salgan del pueblo de Tlapanaloya, donde están viviendo en este instante y donde aparecieron estos tres agrogramas que han desvanecido a Leonel porque él es estudiante de extraterrestres y de estos fenómenos por muchos años y ha causado que él abandone su práctica de dentista. Ellos ambos son dentistas, causando que ella tenga que trabajar el doble e interrumpiendo la vida cotidiana de ambos. Doctora, me permite comentarle hasta qué grado ha llegado. Él le gusta mucho tocar guitarra, se dedica a dentista, pero también tuvo un grupo de música y toca la guitarra en las tardes y todo. Bueno, a tal grado le voy a decir, traje como prueba su guitarra, me la traje yo. Si me permite que me la traigan para que usted la vea, para que vea a qué grado ha llegado. ¿La guitarra de él? Sí, sí, la guitarra de él. ¿Me la pueden traer? ¿Y entonces, Marcos? Ya hay en mi casa ovnis por todos lados. Yo creo que me ve cara a mí de extraterrestres todos los días. En el baño. No tiene que ser un tipo de fanatismo, sencillamente que le haga el tema. No, désela a ella, que ella la trajo. Sí me la traje, pero para que vean hasta qué grado se ha obsesionado con todo esto, doctora. No puede ser. Mire, mire usted. ¿Se la puedo pasar? Se la sabe. Está bonita. Fantástico, me encanta. Está muy bonita. Bueno, él siente esta pasión que va a ser. Sí, doctora, pero bueno, ya es el colmo. Sí, en la vida. Cuando usted siente una pasión, este es la cara como de un extraterrestre en su guitarra. Es el colmo, doctora. Ahorita, si ven su cartera, yo creo que la cosita para tocar la guitarra también trae de estar terrestre. Señora, esa es la pasión que uno siente por el tema, por la curiosidad. Es una pasión natural. Yo no estoy en desacuerdo, pero que no me afecte la vida familiar, mis hijos. Marcos, me gustaría que me hablaran lo que me estabas contando. Comprendamos primero, doctora, de dónde vienen estos agrogramas. Le invito a ver este video y al auditorio también. Pues veamos. Desde el principio de las primeras civilizaciones, los hombres situaron en el cielo la morada de sus dioses. Venían desde las alturas y, quién sabe, desde las estrellas. Quizá esa es la causa que explica los geoglifos. Se encuentran en casi todos los continentes. Son trazos, dibujos, imágenes de distintos tamaños. Muchos de ellos no se pueden distinguir desde el suelo. Para ello hay que volar para poder contemplarlos en todo su espiento. Es lógico entonces preguntarnos, ¿para qué o para quiénes realizaron los antiguos aquellos diseños? Los más famosos sin duda se encuentran ubicados en los desiertos de Nazca, en Perú, en donde sobresalen algunos diseños esquemáticos de animales y figuras geométricas. Sin embargo, hoy en día figuras de similares proporciones y que solo son posibles ver en su magnitud desde el aire, aparecen año tras año en países como Alemania, Italia, Australia o Japón. Pero principalmente esto ocurre en Inglaterra, pero no en suelos áreos o desérticos, sino en campos de cultivo de maíz o trigo. Son los denominados crop circles o agrogramas. El fenómeno inició a finales de los años 70 y rápidamente fue relacionado con una publicación de 1678 en Hertfordshire. Desde principios de los años 90, estas figuras empezaron a ser registradas con fotografías desde el aire. En la actualidad, sus diseños se han vuelto año tras año más complejos y elaborados, llegando a convertirse en verdaderas obras de arte. Pero, ¿acaso estos diseños significan algo? En 1974, un mensaje de radio elaborado por los científicos Frank Drake y Carl Tegen fue enviado al cúmulo de estrellas conocido como la M13 o la nebulosa de Hércules, ubicado a 25.000 años luz de distancia de la Tierra, en un intento por establecer algún tipo de respuesta por parte de inteligencias extraterrestres capaces de poder interpretar este mensaje. El mensaje incluía datos con los números del 1 al 10, los componentes del ADN humano, elementos químicos presentes en la especie humana, la ubicación de la Tierra en función a nuestro sistema solar y, por supuesto, la fuente de origen del mensaje, es decir, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. En agosto del año 2001, apareció justo al lado del observatorio de Chilbolton en Hampshire, Inglaterra, uno de los aerogramas más fascinantes hallados. Se trataba de la respuesta de aquel mensaje enviado al espacio 27 años antes, una figura de 86 metros de largo por 29 metros de ancho, que principalmente detalla una hélice triple de ADN distinta a la hélice doble humana, una ubicación en algún lugar en el espacio por menos de 24.000 millones de kilómetros desde una fuente desconocida distinta a un radioobservatorio y la figura de un ser humanoide menor a un metro y medio de altura. Para muchos, los aerogramas se han convertido en profecías, para otros más, solo se trata de bromas de mal gusto con fines turísticos. Lo cierto es que hasta hoy continúan siendo un verdadero misterio. Lo curioso de este mensaje, doctorio, el mensaje de Arecibo, como se le conoce, por el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, es que nadie tenía acceso a este mensaje, doctora. Era un mensaje científico enviado en el 74, a 25.000 años luz de distancia, a la M13. Y llegó exactamente, pero en el 2001. Y eso no ha podido ser comprobado que ha sido hecho por humanos. Es un tema muy complejo, y un tema que desconcierta a científicos directamente. Sin duda alguna. Producción me dice que hay un testigo en este caso, que tiene algo relevante. Pero no hay ningún testigo, doctora. Esa es mi vida personal. Pero no hay producción, así que vamos a pasar al testigo, por favor. Testigo, ay, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién te trajo? ¿Por qué viniste? Doctora, mi nombre es Alonso. Alonso. Soy hijo de aquí, de la pareja. ¿Pero por qué? Vine sin que ellos supieran, porque tengo que declararle algo muy importante. Que ni usted ni mi padre sabe, pero mi madre sí. Sin embargo, es necesario. Pero no es el momento, Alonso. No sé cómo decirlo. Pero no es el momento. Pero no es el momento, Alonso. ¿Cómo no? En algún momento se tiene que dar. ¿Para qué aplazarlo más? No, a ver. Doctora, la verdad es que le vengo a decir la verdadera razón por la cual mi madre quiere dejar el pueblo para regresar a la ciudad. Yo cometí un crimen. Alonso, no es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso? Yo cometí un crimen. ¿Haciendo qué? ¿A qué? Yo asesiné a una persona. ¿Pero por qué? Aparentemente a un niño. ¿A un niño? ¿A un niño? Alonso. Alonso. ¿Pero cómo que asesinaste a un niño? Bueno, permítanme. Le voy a decir a la doctora, por favor. ¿Cómo un niño? Por favor, papá, ya vas a empezar. Bueno, doctora, una noche yo iba conduciendo a casa. Venía muy alterado. Venía llamando por el celular con mi novia. Y nos peleamos, discutimos. Entonces colgué. Después iba texteando. Entonces me distraje. Y yo solo alcancé a ver que algo pasó por enfrente de mí. Aparentemente un niño, una niña, no sé, algo pequeño. Y sentí como lo atropellé con el carro. Entonces entré en pánico. Me dio muchísimo miedo y lo que hice fue acelerar. A lo mejor cobardemente. ¿No te quedaste a ver quién era o qué era? Aceleré. Papá, por favor, déjame hablar. Oye, no le empieces a regañar aquí. Por favor, ya. Primero aceleré, me fui a la casa y como siempre no estabas porque era de noche. Pues sí, pero... Un momento, un momento. ¿Qué hiciste? El celular, caramba. Yo llegué a la casa. Estaba asustado, comprende. Yo llegué a la casa y la única que estaba era mi mamá. Entonces le platiqué. Yo lo acompañé, doctora, pero pues no... ¿Pero no llamaron a la policía? Después de que le platiqué a mi mamá, ella me trató de tranquilizar. Fuimos, doctora, pero no había nada. O sea, él, yo creo que lo soñó, no sé qué pasó. No, mamá. Yo estaba dispuesto a declarar ante la policía y yo me iba a entregar. Yo me iba a entregar, vine a decir, cometí un asesinato. Pero apareció alguien muerto. Mi mamá y yo fuimos al lugar de los hechos, a la carretera, y no encontramos nada. No encontramos nada. La policía buscó y nunca se dio el cuerpo, ni ninguna otra evidencia que dijera que soy culpable. Por eso estoy libre. Perdón, paréntesis, estamos hablando de un caso, de un atropello de una criatura chica... No, no, no lo sé, era un... Estaba cerca al campo donde apareció el círculo. Era precisamente... Doctora, aparte de... A ver, momentito. Lázaro, ayúdame. Doctora, dicen mis seres que sí fue un atropello de algo sobrenatural. Y por la razón que no estaba ahí, están tratando de llamarle la atención a esta familia entera, sobre todo a la señora. Y el método de hacerlo es a través del hijo. Para que por favor se dé cuenta que están tratando de comunicarse con el señor, que es el medio más abierto. Estos seres extraterrestres están tratando de comunicarse con ellos. No, y él va a estar feliz de que se comuniquen con él. Están amigos, aquí me están felices, de lo que he buscado toda su vida, doctora. Pero yo no puedo estar soportando. Yo soy un ser de ciencia, de razonar, de pensar, de ver evidencia, de palpar, de atar cabos, de... Y me estoy viendo obligada a... Pero es que no lo sabemos, doctora. A confiar en cosas que me cuestan trabajo, Lázaro. Y a veces me desespero, porque yo también soy espiritual. Y también siento... No sé, siento cosas que no puedo explicar en ciencia y solamente razonando. Doctora, yo considero que... Y eso lo quiero hacer públicamente, aprovechando este momento, que creo que es el momento justo. Usted se ha convertido en una pionera en la televisión hispana, en los Estados Unidos y en el mundo, en tocar estos temas. En dar a conocer estos casos, que definitivamente son muy complejos. Yo quiero pedirle un reconocimiento público al auditorio. Y a las personas que nos ven. Estamos... Estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Estamos muy cerca de que toda esta verdad salga a la luz realmente. Y ahí la gente se va a acordar quiénes fueron aquellas personas que difundieron estos temas y que hablaron ahí cuando cayó el silencio y cuando nadie alzaba una voz. La felicito, doctora. Dios te oiga, porque ante todo creo en el Señor, en nuestro Creador, en su maravilloso poder y en su maravillosa habilidad. Lupita, decisión del caso. Me engañaste. Qué triste. Hubiera preferido que vinieras con la verdad ante mí. Siempre con la verdad se consigue muchísimo más de lo que uno está buscando en esta vida. de las necesidades que uno tiene. ¿Pero por qué la engañé, doctora? Porque no me dijiste la verdadera razón de que te querías ir. No es porque estás trabajando más, no es porque a tu esposo le interesan las investigaciones de lo que está ocurriendo, sino por el dolor de lo que le pasó a tu hijo. Pero si le digo la verdad, como madre, como una madre, te comprendo. Pero no tienes que mentir. Cuando una madre ama y una madre está preocupada por su hijo, no tiene que mentir para nada. Porque el amor de una madre es más poderoso que todo lo que pueda existir en este mundo. Te niego la demanda. He dicho. ¡Caso cerrado! ¡Mira cómo está aquí! ¡Mira cómo está aquí! ¡Con su hermana! Son caricias de hermano, o sea, te dan tiempo, años que más, hermano. Un pleto como una barbería, él te agarró el cuello, tiró contra una silla, la barbería llena de gente. Yo no puedo permitir que yo haga. Que me llame para fudre y me diga lo que está pasando. Lo que yo no hace. Tú y la luca te alumbra.